Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de JavaScript desde cero. Vamos a continuar, amigos, viendo lo que son estructuras iterativas. Y el día de hoy vamos a conocer la estructura iterativa que se conoce como do while. Bueno, primero que nada vamos a retomar un poquito de lo que hicimos en el video anterior. De hecho, aquí tengo todo lo que hicimos en el video anterior, ¿sale? Y lo que voy a hacer es cambiar un poco esto. Vamos a eliminar este último alert que solamente lo utilizamos, recuerden, para comprobar que ya habíamos salido del ciclo. Vamos a quitar este comentario que tenemos aquí para que no nos estorbe. Y bueno, este alert de Hola Mundo vamos a cambiarlo por un document.write, ¿sale? Solamente para escribir en nuestro, en nuestro archivo HTML y que lo podamos ver. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, ¿sale? Es crear un ciclo que me va a escribir cinco veces Hola dentro de mi archivo HTML. Vamos a ver si esto funciona. Perfecto, aquí lo tenemos. Tenemos nuestros cinco olas, ¿sale? En esta parte de aquí. Bueno, ahora, ¿cómo va a funcionar nuestro ciclo do while? Bueno, antes de ver la funcionalidad vamos a ver la estructura. La estructura del ciclo do while es la siguiente. Se pone la palabra reservada do, se abre, se cierra un bloque de código y después vamos a poner nuestro while, ¿sale? Así súper sencillo. Dentro de estos paréntesis, al igual que el while anterior, vamos a colocar nosotros, vamos a colocar la condición, ¿sale? La condición o la expresión, como ustedes lo quieran llamar, que va a permitir que nuestro ciclo se siga ejecutando y que también va a permitir que este ciclo finalice. Entonces, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos arriba. Vamos a mostrar, en este caso, ahora la palabra adiós. Ya no quiero mostrar hola, quiero mostrar la palabra adiós. Y, les repito, al igual que este while, bueno, pues necesitamos una variable, en este caso la voy a llamar i, ¿sale? Haciendo referencia a la iteración. Vamos a ponerle iter, ¿sale? Vamos a igualarla a cero, porque queremos que empiece a contar desde cero. Y dentro de nuestro ciclo while, ya lo que vamos a poner es nuestro document.write. Y vamos a mostrar la palabra adiós. Así de sencillo. Ahora, también, al igual que nuestro ciclo while, el ciclo do while necesita que cada vez que se realice una iteración, pues estemos sumando 1, ¿sale? a nuestra variable que estamos utilizando. En este caso, iter, vamos a ponerle un más más y, obviamente, hay que colocar nuestra expresión. Esto para que el ciclo tenga un fin y, bueno, no tengamos algún problema de crear un ciclo o un bucle infinito. Entonces, vamos a decir que se ejecute esto mientras iter sea menor a 5. Recuerden, va a ir ejecutando una iteración a la vez y va a ir sumando a mi variable iter hasta que llegue a 5. En el momento en el que llegue a 5, va a finalizar esto, ¿sale? Ok. Bueno, vamos a revisar este pequeño programita. Vamos a dar clic en recargar y aquí tenemos. Tenemos nuestros 5 olas. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en teoría, deberíamos tener 5 adiós. Vamos a contarlos. Déjenme ver si puedo acercar un poquito más esto. 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos nuestros textos que ya estamos mostrando. Ahora me van a decir, Daniel, bueno, ya mostraste 5 olas, 5 adiós, pero ¿cuál es la diferencia entre un do while y un while normal? Bueno, la diferencia es bastante sencilla. Pueden ustedes observar que mi do while tiene la expresión o la condición en la parte de abajo y while la tiene al inicio del ciclo. Bueno, la diferencia entre estos dos es que do while va a ejecutar siempre por primera vez el código que tiene dentro sin haber evaluado la expresión que tiene. Por ejemplo, while lo va a hacer siempre y cuando la expresión que tenga sea verdadera. Si tiene un false, no va a ejecutar nada. Pero do while la primera vez sea verdadera o sea falsa esta expresión va a ejecutar al menos una vez, que va a ser la primera vez que se encuentre este código, va a ejecutar ese código y lo va a escribir. Bien, ¿cómo les voy a demostrar esto? Ok, vamos a cambiar la variable de nuestro while a 5 y aquí la idea sería observar el cambio entre un ciclo y el otro. Por ejemplo, aquí iteración vale 5, ¿sale? Acabo de cambiar el valor. 5 es menor a 5, no, 5 no es menor a 5, por lo tanto no va a ejecutar este código. Esto está devolviendo un false y no lo va a ejecutar, ¿sale? Entonces vamos a guardar esto, vamos a verlo, lo recargamos y pueden observar que nuestros olas desaparecen. Ahora, vamos al ciclo do while, ¿sale? Lo que pasa es lo siguiente, se declara la variable y después tenemos as lo que está dentro del ciclo, en este caso imprime esto en pantalla, incrementa la variable y después evalúa. Mientras iter sea menor a 5, vuelve a hacerlo y se regresa para acá. Entonces sí, si esto devuelve un true, vuelve a ejecutar el código nuevamente, ya como si fuera un ciclo normal. Viene otra vez y evalúa, ejecuta esta expresión. Si esto devuelve un true, nuevamente viene acá y ejecuta el código. En el momento en el que esto devuelva un false, bueno, pues se acaba y ya no va a ejecutar más este código. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a demostrarles. Vamos a cambiarle aquí el valor a 5 también y ahora podemos observar que nuestro while, sale, tiene un 5, es menor a 5, ¿no? Esto es falso, por lo tanto no debería de ejecutar este código. Pero como esto está dentro de un ciclo do while, lo va a ejecutar solamente una vez. Vamos a guardar esto y vamos a revisar. ¿Qué es lo que debería pasar? Bueno, lo que debería pasar es que debería aparecer solamente una palabra de adiós. Vamos a recargar y ahí tenemos nuestra palabra de adiós, ¿sale? Es así como funciona, amigos, el ciclo do while. La verdad es que es bastante sencillo de entender. Es, digamos, un while compuesto, va a través de una ejecución más que es el do y lo único que cambia, lo único que diferencia a estos dos ciclos es que uno va a ejecutar sí o sí la primera vez el código que está dentro de este. Ustedes me van a decir, Daniel, esto la verdad es que no le encuentro nada de funcionalidad. Bueno, quiero decirles que sí, tiene mucha funcionalidad. Más adelante cuando veamos, por ejemplo, la creación de algún menú, va a ser muy, muy necesario utilizar el ciclo do while. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Espero que hayan entendido el día de hoy cómo es que funciona y la diferencia entre do while y while. Y si tienen todavía alguna duda, no se preocupen, déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenme sus dudas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, dejar su like, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.